Puerto Rico y nos encontramos con Monseñor Roberto para platicar brevemente en su sección La Voz del Pastor. Bienvenido. Muchas gracias Jaime Tony y un saludo, un abrazo, paz y bien para todos y todas. Bueno, este próximo 12 de octubre en la Catedral de San Juan, San Juan Bautista, se inaugurará el Altar de la Patria. ¿En qué consiste esto Monseñor? Pues este monumento yo lo había anunciado ya en mi Carta Pastoral Bendición del 15 de agosto de 2009 como parte de las celebraciones durante el año jubilar, es decir, de los 500 años de la erección de nuestra diócesis y los 500 años de la llegada de nuestro primer obispo. Se trata de un monumento en la sala capitular de la Catedral. Se trata de un monumento que celebra la raíz cristiana y católica de la identidad nacional puertorriqueña en el lugar histórico donde el obispo Juan Alejo de Arizmendi le entregó su anillo episcopal a don Ramón Pover y Girol, que salía de Puerto Rico para las Cortes de Cádiz como representante de Puerto Rico. Es el lugar donde la fe se convierte en patria y en el vientre maternal de la nación puertorriqueña. Es un espacio privilegiado para la oración por la patria y consagrar la patria a Dios. Es un lugar de encuentro con nuestra identidad. Este monumento debe impulsarnos a promover nuestros legítimos derechos en un espíritu de armonía, igualdad, interdependencia, paz, justicia, amor, solidaridad y gratitud en la gran familia de las naciones que Dios ha creado en su infinito amor. Son las palabras que utilicé en la carta pastoral para anunciar el concepto y gracias a Dios pues ya el altar está hecho y se dedicará el próximo 12 de octubre a las 10 y media de la mañana y todos quedan invitados a ser testigos de este momento, pienso yo, de cierta historicidad y de trascendencia que se dará lugar en la catedral. Específicamente, ¿en qué lugar de la catedral estará localizado? Pues cuando uno entra a la catedral camina hacia la izquierda, la nave que está hacia la izquierda de la catedral hasta el final que verá una pequeña puerta y pasando por esa puerta se entra a lo que era la sala capitular donde se dio este acontecimiento y a la izquierda hay otra pequeña sala que es la parte más antigua de la catedral, es decir, la primera parte que se construyó de la catedral. Desde hace muchos años hemos puesto el Belén, la natividad de la catedral en esas dos salas y mucha gente también se acordará de que la imagen de San Pío por muchos años estaba en esa sala. Ya la imagen de San Pío está en otra parte de la catedral y obviamente buscaremos otro lugar en la catedral para erigir el Belén que se pone todos los años. ¿Y cómo consideran decorar, revestir el altar de la patria? ¿Qué elementos usted considera que deben estar allí? Bueno, hay una escultura que representa el momento de la entrega del anillo, hay un crucifijo muy impactante también y tendremos una urna con los restos mortales del obispo Ariplendi que ya están en catedral y con el favor de Dios dentro de unos meses, esperamos, poder repatriar los restos mortales de don Ramón Hoover y Chirón. Muchas gracias, Monseñor. De nada. Pues ánimo a todos, oremos por la paz en nuestra patria, oremos por la paz en nuestros hogares, en cada familia, en cada corazón puertorriqueño. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Amén. Amén.